está saliendo información muy interesante del juicio que se está siguiendo allá en nueva york en contra de joaquín el chapo guzmán el colombiano que colaboró con él durante algunos años álex y fuentes acaba de ratificar un señalamiento que ya había hecho en 2016 cuando empezó a colaborar en este caso contra joaquín guzmán lo era en aquel momento se había dicho que él iba a ser testigo contra el chapo y había dicho que él sabía que en octubre del año 2012 el chapo le había pagado un soborno a peña nieto de 250 millones de dólares cómo está la situación según lo que dice este personaje álex y fuentes en el año 2012 enrique peña nieto buscó al chapo y le pidió 250 millones de dólares con una condición que además del dinero permaneciera en la clandestinidad el chapo le entregó a peña nieto después de esta negociación 100 millones de dólares supuestamente lo que acaba de decir de acuerdo a lo que acaba de decir álex y fuentes allá en el juicio esta entrega la habría hecho una mujer de nombre mía o maría a enrique peña nieto y fue en octubre de 2012 esto es algo que ni siquiera debería sorprendernos de hecho creo que si sabemos entender un poquito de qué va la delincuencia organizada pues podemos estar claros que no puede darse si no hay connivencia con todos los niveles de gobierno dependiendo del nivel de la organización criminal el cártel chiquito pues negocia y tranza con los del municipio o acaso con el estado el cártel más grande del país el más poderoso del mundo pues negocia con gobiernos como el de enrique peña nieto es una declaración muy fuerte es un señalamiento muy duro según lo que le preguntaron hoy a este personaje álex y fuentes le preguntaban oiga a ver es cierto lo que está diciendo está usted diciéndome que el chapo le pagó a enrique peña nieto 100 millones de dólares sí porque él le había pedido 250 pero el chapo le le llevó eso y peña nieto dijo pues pues bueno pero no más no no vayas a salir a la luz tienes que permanecer en la clandestinidad esto es lo que está saliendo a la luz y que no le sorprenda compas es así esto es el crimen organizado es la delincuencia organizada del cártel más poderoso que probablemente haya habido en la historia del crimen organizado del narcotráfico en nuestro país probablemente hasta del mundo con toda seguridad estas cosas ocurrieron no solamente con peña nieto ocurrieron también con calderón ocurrieron también con fox y ahí hacia atrás hasta llegar a los primeros años donde por allá en en sinaloa se empezaba a transar con los primeros alcaldes los primeros miembros del ejército que por cierto son datos muy interesantes sobre el cártel de sinaloa que están en el libro del cártel de sinaloa de diego enrique osorno que valdría la pena que lo checaran vamos a ver esta información sale por la fuente del new york times alan führer que está allá en el juicio vamos a esperar qué más dan a conocer y por supuesto no tarda el tuit o el ex vocero de la presidencia de enrique peña nieto a decir que cómo pasan ustedes a creer eso que son hombres probos cabales honestos decentes que nada más les faltan las alitas a los desgraciados criminales estos pendientes en lo que siga saliendo del juicio saludos a todos